Hola Defensor, aquí te traemos un dato importante sobre el último censo poblacional en Ecuador. Quédate para ver. En el último censo registrado en el Ecuador se evidenció que existe alrededor de 17 millones de habitantes y las mujeres representan mayor parte de la población ecuatoriana. El censo contó con casi 17 millones de habitantes, de los cuales el 51% representan a las mujeres y el otro 49% a los hombres. El censo se ejecutó en dos partes, en línea y presencial, visitando 6.6 millones de casas y 5.1 millones de hogares, los cuales se identifican como 77.4% población mestiza, 7.7% población montuvia y 4.9% afroamericana. Las tres provincias con mayor población son Guayas, Pichín, Chimanaví. Estas tres aglutinan el 53.5% de los habitantes del país. Y las ciudades con mayor población son Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambata. El censo detalla que alrededor de 248.000 hogares informaron que al menos una persona falleció en los últimos tres años y 96.000 hogares aseguraron que alguno de sus miembros salió del país y no ha retornado. El censo contó con 425.000 extranjeros, los cuales representan el 2.5% de la población total del país. Recuerda, somos la defensa donde defendemos la verdad con periodismo. Gracias. 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 Gracias.